En la nueva Alcaldía de Arena en Mexicanos, instalaremos un sistema de prevención delincuencial, con cámaras en los lugares de mayor peligrosidad, con iluminación en las calles, organizando las colonias y comunidades, poniendo el CAN al servicio de la prevención y no poniendo obstáculos a la generación de empleos en Mexicanos. Con la nueva Alcaldía de Arena en Mexicanos, los problemas sí tendrán solución. ¡Votemos por Arena! ¡Vamos!